hola a todos este john soto aquí con john soto music estamos en una serie de vídeos sobre la ui 24r sobre todo formas de conectarse a la mezcladora hay tres formas con el hotspot regular que nosotros le llamamos wifi pero que en realidad es un hotspot segundo es por medio de un router externo que es wifi por medio de un router compramos un router y nos conectamos a la mezcladora por medio de ese router y tercero es con un cable de ethernet a todos los vídeos están abajo en la descripción este vídeo es específicamente de cómo conectar la mezcladora a un router externo para que este vídeo sea más provechoso primero que todo sería bueno que compraras un router de la misma marca de los que yo estoy utilizando que es link systems porque lo hice con uno de esos y así puedes seguir los pasos paso por paso ahora abajo también está el link de cómo resetear la mezcladora hay dos formas de resetear la una resetear el network que simplemente es súper fácil ahí está y la otra es un es un reseteado entero full que queda como viene de fábrica ese es otro vídeo tienes que aprender estas dos cosas porque tal vez las necesitas cuando estés haciendo con tratando de conectarte al router para qué queremos un router externo sencillamente porque podemos ir a un lugar donde esté muy ocupado y vamos a perder la señal de la mezcladora es muy corta entonces que le conectamos el router a la mezcladora y nosotros nos conectamos al router entonces nos da mucha más distancia podemos ir a cualquier lugar del del salón y controlar la mezcladora sin perder la conexión para eso es así que espero este vídeo le sirva si tiene preguntas están allá abajo esto escríbelas y si necesitas comprar esta mezcladora las tenemos disponibles y tenemos esta que ya está seteada con el router del vídeo así que si tú quieres comprar las dos cosas llámanos rápido porque yo sé que se va a ir rápido tenemos solamente una que ya está seteada si tienes alguna pregunta llámanos 678 663 2731 y aquí está el vídeo gracias por estar con nosotros suscríbete y comparte este canal y comparte estos vídeos y ayúdanos a crecer gracias gracias el primer paso es entrar al router y lo hacemos con la dirección de ip del router como la conseguimos vamos a internet ponemos la marca el modelo y le ponemos router ip address y nos va a llevar a diferentes resultados a mí me gusta escoger el de la compañía original del router en este caso la marca es link systems el modelo es ea9200 y aquí está el ip address lo podemos ver ahí encerrado en un círculo el siguiente paso es centrar a la conexión de wifi del router y lo hacemos como nosotros usualmente nos conectamos a un wifi escogemos el wifi y le ponemos el password este router tiene dos bandas 2.4 y 5.0 yo me voy a conectar a la 2.4 porque no estoy segura si la soundcraft es compatible con la 5.0 ahí le pongo la clave del router que usualmente es bien rara y el propósito de esto es de entrar al router es cambiarle los settings y poner algo más familiar para nosotros cuando hayas ingresado toda la clave pues le das conectarse y ahí estamos conectados al router para hacer los cambios que necesitamos hacer el siguiente paso es entrar al router y lo hacemos abriendo nuestro explorador ya sea chrome safari o internet explorer y ponemos la dirección que agarramos de google que es la en este caso 192.168.1.1 y así entramos a la parte interna del router para cambiar los settings ahora dependiendo del router que tengas la siguiente pantalla puede ser diferente a esta pero aquí lo que quieres decirle es que quieres hacerlo todo manual y tienes que chequear que has leído las instrucciones a veces aparece esta pantalla a veces no pero recuerda todo tiene que ser manual y no aceptes el el que el router te guíe a cambiar los settings el siguiente paso es ponerle el password administrativo del router el que pusimos anteriormente era el del wifi pero ahora tenemos que entrar dentro del router para cambiar todos los settings en este caso y cuando compras un router nuevo y cuando los reseteas también el password va a ser el mismo es admin en esta pantalla lo que tienes que hacer es poner el admin el password y entras a los settings del router ya estando dentro nuestro propósito es ir a settings en este caso es router settings y cambiar los settings y las claves para las cosas que sean familiares para nosotros porque va a ser mucho más fácil el siguiente paso es cambiar toda esta información para cosas que sean fáciles de recordar en este caso le voy a poner el nombre de la mezcladora ui24r mixer y un password parecido con m mayúscula y también le voy a cambiar el password del router para algo que sea mucho más familiar para nosotros y fácil de recordar después de cambiar estos settings nos desconectamos del router automáticamente y tenemos que reconectarnos otra vez pero ahora con la nueva información que tenemos que es el nuevo nombre del wifi con el nuevo password para reconectarnos otra vez al router como una nota la computadora va a tratar de conectarse al wifi que tenga internet entonces nuestro wifi no tiene internet así que tienes que asegurarte de que te estés conectando al correcto siguiente paso aquí es ir al local network y escoger una ip address para nuestra mezcladora en este caso aquí las direcciones ip address empiezan en 100 y con un número de usuarios máximo de 50 usarios nosotros podemos utilizar cualquiera que vaya de 100 a 149 puede ser 130 por ejemplo aprovechando que estamos aquí le podemos cambiar unos detalles al router como el host name y le ponemos ui24r mixer app que es más familiar y lo vamos a recordar mucho mejor el siguiente paso es cambiarle todos los settings a la conexión de wifi de la mezcladora para que funcione a través del router y les voy a mostrar cómo se hace eso para llegar a esta página le damos en la rueda network configuración vamos a configuración de wifi y aquí hacemos todos los cambios necesarios para setear nuestra conexión al router que estos cambios son los siguientes ahora hacemos todos los cambios ssid significa el nombre del wifi que le pusimos se acuerda luego el password que le pusimos para que fuera más fácil de recordar el address tiene que estar en manual el ip address tiene que ser esa en 130 se acuerda que habían 50 disponibles el net match no lo cambiamos y el gateway en la primera address ip address que está disponible en el router en este caso es punto 1.100 ahora lo que tenemos que hacer es salvar estos cambios y atención atención apagamos la mezcladora la dejamos apagada por unos 20 40 segundos y la volvemos a aprender para que guarde todos los cambios después de esto el siguiente paso es conectar conectar el router a la mezcladora y les voy a mostrar cómo se hace ahora conectamos el siguiente paso es conectar la mezcladora al router o el router a la mezcladora como usted lo quiera mirar y este proceso está bien sencillo el router tiene cinco puertos uno es el amarillo que dice internet ahí no lo vamos a conectar lo vamos a conectar a cualquiera de los cuatro azules en cualquiera lo puedes conectar acuérdate no lo conectes en el de internet entonces lo conectamos ahí y luego vamos a la mezcladora y conectamos ese el otro extremo del cable en donde dice ethernet y luego la mezcladora apenas lo conecta empiezas a ver luces y empieza a funcionar el siguiente paso es conectarnos a la conexión de wifi del router como normalmente usted y yo lo hacemos escogemos el wifi que es ui24r mixer ya está conectado ahí y luego en el nuestro explorador le ponemos el ip address que nosotros escogimos se acuerda cuál fue 192.168.1.130 y le damos enter ahí ya estamos conectados a la mezcladora por medio del wifi entonces la mezcladora está conectada al router con un cable y nosotros nos conectamos al router le damos clic a la tablet ahí y nos abre todo lo que necesitamos para conectarnos a la mezcladora si entramos otra vez a config vemos los tres tipos de conexiones hotspot wifi y tiene el ip address 130 y vemos la conexión ethernet bueno así es que se conecta espero les haya servido este vídeo yo sé que es un vídeo largo y con muchos pasos pero la verdad no se puede hacer más sencillo espero les haya servido muchas gracias por estar con nosotros suscríbete a nuestro canal compártelo con todos tus amigos no seas envidioso y estamos en contacto bye bye este es john soto aquí con john soto music cabrón Y ya está.